Grupo Cero, Televisión Programa número 20 de Poesía Más Poesía compañeras ¡Felicitaciones! Y se preguntarán ¿Cuáles son los poetas protagonistas de hoy? Pues el poeta José Portobalo de Argentina y la poeta hispano-francesa Clemence Lunis compañeras que suele estar detrás de las cámaras pero que hoy le toca estar frente a ustedes Pues que poeta también, ¿no? Sí, es poeta Grupo Cero Comenzamos con Portobalo y vamos conociendo un poco de su vida y sus poemas, algunos de ellos que compartiré con ustedes. José Portobalo nació en 1904 en Calabria, Italia en realidad su nombre era Giuseppe Anania Anania o Anania Giuseppe Giuseppe Anania Sí, están las dos posibilidades A la edad de cuatro años su madre Dominga Gualtieri los lleva consigo a la Argentina en busca del padre que habría emigrado años atrás pero al llegar descubren que su marido pues ya había formado una nueva familia era una madres ahí unas mujeres impresionantes no tiene noticias del marido igual, ¿no? agarra al nene embarca en aquel entonces 1904 desde Italia hasta Es un mes, ¿no? desde Italia hasta Buenos Aires embarca embarca sí 40 días bueno, pues ante esa coyuntura de que su marido está con otra familia pues esta mujer pues tiene que mal vivir con su hijo en esos años y al joven de cuatro años por entonces pues le toca trabajar a los cinco años le toca buscarse la venda es como la canción es un empoder que tiene la madre al tiempo va a conocer a un vendedor ambulante con el que forma un nuevo hogar y de este va a tomar Portogalo ese apellido reconociendo así el que vino a ser en realidad su verdadero padre y protector como dije anteriormente con apenas cinco años el pequeño Portogalo tuvo que trabajar en lo que pudo saliendo a la calle con un cajoncito para ejercer de limpia gotas allí conocería a Carlos R. Muñoz del Solar que más tarde sería conocido como Malevo Muñoz o Carlos de la Cuba los dos un poeta de lunfardo argentino también muy nombrado muy inventado con no sé ¿cuál lunfardo? son las letras de los tablas son gente que viene de la calle del pueblo y además inmigrantes porque Carlos de la Púa me imagino que sus orígenes también serían sí porteños ahí del Gran Buenos Aires y el lunfardo es como el argot palabras hay que buscarlas en el diccionario de lunfardo por aquel entonces el pequeño portogalo tenía unos 5 años y Carlos tenía unos 12 era un pocito mayor y hacía como juegos para atraer a la gente y así era un poco tenía un saber y de Carlos de la Cuba aprendió José Portugal a bailar tango mientras Carlos recitaba a los ritos los apuntes que Carriego ya había hecho para el alma del suburbio Evarito Carriego otro autor otro poeta también de Buenos Aires dedicado mucho al tango presentamos un libro de amenaza en la biblioteca Evarito Carriego que vivaba en el barrio de Palermo una casa antigua donde vivía pequeña con una escalerita que llegaba al cuarto de arriba y en ese cuarto él escribía bajaba una escalerita en el metal y estaba el patio pero no lo habéis visto en ese cuarto sí, sí estuvimos estuvimos en la casa presentando el libro de vidas ah, en la casa la casa se ha transformado en biblioteca en biblioteca municipal biblioteca municipal de Evarito Carriego pues de Garrigo Carlos le decía en la calle la buena gente derrocha sus guarangos de ciros y sonjeros porque al compás de un tango que es la morocha lucen ágil escorte los orilleros el alumno aprendió rápido y se hizo milonguero compadrito bailarín profesional llegando a tener su propia academia de baile traje cruzado punji solapas de terciopelo en el abrigo largo y entallado empezó a ir por su vida adolescente con taquitos malegos mientras no empuñaba la brocha gorda de pintor de paredes hasta los 28 años José Portugal lo hizo de todo para ganarse la vida mientras su madre lavaba la ropa del conventillo y del vecindario sería florista vendedor ambulante albañil pintor y periodista el hambre y la falta de medios y oportunidades lo endurecieron y forjaron al poeta que años después volcaría esa realidad vivida en dolerosos poemas y artículos rondando sus 30 años empezó a escribir poemas copiando a Almafuerte otro gran poeta argentino imitando a Carriego soñando con llegar a ser tan cérebre como Rubén Darío la carrera literaria del poeta no tuvo uno sino dos comienzos el primero el que corresponde propiamente a su debut fue en el año 33 con el libro Gregua un libro que apareció en la colección Los poetas de la editorial Claridad la búsqueda inicial de Porto Galo se concentraba en un estrecho ángulo que le permitía filtrar a través del patrón formal y sentimental del postmodernismo la temática social en versos medidos y rimados haciendo uso de un vocabulario amplio lleno de exóticos hallazgos cantaba el poeta Los albañiles ellos son como abejas laboriosas y humildes libando el polen fresco de las nubes rizadas a los vendedores de diarios a los pintores a los trabajadores de la fundición al alba de los obreros era un poeta obrero un hombre redimido cuyos versos podían medirse con los de cualquier poeta de oficio vamos a escuchar algunos poemas del libro Tegua tenemos el Elogio del esfuerzo y albañiles Elogio del esfuerzo Ah, gota de sudor Perla, diamante o flor Corazón del esfuerzo fecundo de los hombres Semilla que florece sobre las frentes rudas tal un trazo de estrella transparente en la noche Sobre las dos orillas de las cejas se engarza como una aurora en medio de un bullicio de pájaros Es ella la simbólica lonja de tierra fértil donde germina el fruto de la espiga y del árbol Ah, gota de sudor Eres llena de gracia por tu forma de lágrima y de corazón Cuando trizas arrugas con tus otras hermanas toda la vida es una palpitación de estrellas hecha lumbre en las frentes que abren surcos al alba frentes que son como ostras con tesoros de perlas Albañiles Vigoroso hemisferio de luz en los andamios Torsos que se revelan sobre la piel del aire en toda su potencia magnífica y creadora Anónimos perfiles que amedallan la altura avivando el incendio del sol en las ciudades y enfrentando la sórdida presencia de la lluvia Con despaciosos giros de péndulo oscilante Sus flexibles cinturas Sus flexibles cinturas recortan el espacio como si al gesto torvo del día le arrancaran calladas y maduras jornadas de trabajo Cuando bajan los soles a tatuarles los ojos sus voces suman cantos al pentagrama rudo del esfuerzo que es música matinal y sonora como el repiqueteo de campanas festivas arqueadas entre el puño de un dominio de sombras En los pliegues sinuosos de los linos de larga Ellos son como abejas laboriosas y humildes libando el polen fresco de las nubes rizadas Los inviernos les curten la piel como la tierra el castigo filoso del atado y las lluvias En tanto que sus manos arañas silenciosas empinan la alegría de los rojos ladrillos y se abultan de duras prominencias callosas Vigoroso hemisferio de luz en los andamios Exaltación soberbia del esfuerzo fecundo del músculo que pulsa las alturas desiertas donde sólo pájaros desbarbando los vientos logran mojar sus picos con humedad de estrellas Humedad que madruga en parvas de rocío sobre el labio entreabierto de la flor y la hierba Albañiles Dedales de una labor anónima En vuestras manos ásperas se construyen los negros y altísimos custodios que enlutecen la tierra con sus graves sentencias de agresivo entrecejo Ah, y sobre los tablones que auscultan el espacio vuestro ímpetu es diamante que resplandece al sol tal la brasa encendida de la cresta de un gallo Distinto es otro comienzo que ensayó Portugal fue con el libro Tumulto publicado en Buenos Aires por la editorial anarquista Imán en noviembre del año 35 Una editorial anarquista El libro reunía un conjunto de 25 poemas acompañados por ilustraciones y grabados del artista plástico Demetrio Uruchúa Fue el segundo de sus libros pero tan grande es la brecha que lo separa de tregua tan desmesurado el modo en que divergen sus formas y sus intenciones que es difícil resaltar algún tipo de continuidad por fuera de una nominal coincidencia de los temas de interés y algunos poemas medidos que sobreviven, según parece solo para marcar la excepción Con este libro ganaría el concurso municipal de literatura de Buenos Aires Se trata sin duda del premio más importante y prestigioso de la Argentina sobre todo monetariamente en aquella época Esta obra sin embargo causó horror y fue considerada pornográfica y subversiva una vez que se falló que era el ganador pues hubo una gran polémica tanta polémica que le retiraron su carta de ciudadanía argentina y le iniciaron un juicio por el que fue condenado junto con el compañero pintor Demetri Bouchua a la pena de prisión preventiva de un año ¿Qué fue el juicio? 1930 la gente todavía iba a la cárcel por lo que se vivía 24 El propio Portugal lo dice Fui el pornógrafo de los falsos moralistas El nihilista patológico de los falsos intelectuales El puco de la burguesita judibunda que leía Pitigrí Escondida entre las sábanas y de los hipócritas con tumaces con toga o sin ella alardeaban de los honestos En el libro Tumulto la plena libertad de la poesía de Portugal lo hallaba su correspondencia en el singular trabajo de Demetri Bouchua Este pintor y mularista que más tarde fundaría con otros compañeros el taller de arte mural realizando los frescos que aún se pueden ver en las cúpulas de la Galería Pacífico de Buenos Aires logró plasmar en 15 pequeñas escenas con el uso sintético de la línea el espíritu de Tumulto Burgueses gordos con bastón prostitutas soldados armados el entierro desolador de un albañil el baile de una pareja con torsos desnudos entre otros personajes perfilan con potencia expresiva y plástica el mundo en plena ebullición de Tumulto Puede notarse en este libro alguna familiaridad con el libro La brigada de choque el mítico poema de Raúl González Tuñón cuya publicación en agosto del año 33 precipitó el cierre de la revista Contra que dirigía Tuñón Tuñón sacudía allí el estandarte poético demostrando que un poema vanguardista dinámico en verso ritme y sin ritmos El otro gran antecedente que propicia un nuevo comienzo desde cero en la poesía de Portugal es su lectura de poetas norteamericanos como Langston, Hughes y Carl Sandburg En su poema de Chicago del año 16 Carl Sandburg mostraba que todo podía ingresar en la poesía sin necesidad de traicionar el universo obrero ni el pulso de las grandes urbes Walt Whitman flotaba también en sus poemas y en el camino del verso libre en la búsqueda del ritmo propio aparecía impreso en el orgullo del self-made man leamos algunos poemas de tu mundo aquí hay un libro prohibido y lo rescata el hijo de Pablo Ananía que es otro poeta es el hijo ven el apellido que tenía de la madre del padre y lo publica una revista que se llama Último Reino me parece que era y lo publica un fragmento y el poema ese que estaba tan prohibido después vuelven a ser una edición ¿no? además es un libro que no es fácil de conseguir no, claro con pequeñas ediciones sí tu multo a Ramón Sender con un epígrafe que dice asaltamos el alba a tiro limpio me trepan los insultos mareas numerosas como trepan los hijos al cariño de un hombre tengo las ansias llenas de ganarme en un grito grito ¡la vida es nuestra! y abro los horizontes puertas de bronce viejo de hierro remachado caerán cuando se agrupen las voces en un puño hombres desvencijados de espaldas a la vida así dancen las balas no serán de este mundo a los calvos de ideas con sangre de pantano a los viejos que ensucian las palabras más altas les hago una advertencia conmigo están los brazos de aquellos que arrancaron de sus ojos las lágrimas la humildad ese viejo mascarón no hará suya nuestra carne que es nudo de un clamor que echa ramas y en sus climas oscuros como un árbol raíces nutren de savia pura los cuencos de su entraña y guay del que esté en contra de nosotros los pobres esos ríos de sangre silenciosos y lentos que bajan hasta el pozo más hondo de la tierra que suben hasta el límite más alto de los cielos la vida es de nosotros los que hacemos la vida gotas de sudor de ímpetu de fuerza y que jamás o nunca tenemos una cama donde cavar la hondura de un viento en primavera nos dejan nos explotan nos reducen a cero si agitamos un grito de protesta nos castran nos orinan la baba de un exiguo salario y nos cuadran en leyes como aburros de carga y hablan de la piedad de la bondad del arte sacerdotes artistas profesores poetas los que en nombre del pueblo se rigen en vigías esos hijos de puta con almuerzo y con cena ¡Ah! Señor Jesucristo no queremos tus frases padres sin levadura magníficas humanas que no son más que frases pero que nos inhiben y destapan astutas nuestros poros de lágrimas no queremos tus frases yo que vengo de abajo y que anduve entre obreros con hambre y manos sucias que sé lo que es el mundo este mundo de mierda te lo digo derecho tus palabras son putas al carajo con todas las parábolas bellas al carajo con todos los crepúsculos con todos los escrúpulos sordos presentemos las armas proletarios del mundo y a tiro limpio firmes vaciemos los ojos la vida es de nosotros los que hacemos la vida a gotas de sudor de ímpetu de fuerza y que jamás o nunca tenemos una cama donde cavar la hondura de un vientre en primavera este es muy diferente se titula desdoblamiento tiene un epígrafe de Enrique Barnes dice un alma de hombre humilde tiene más de una guiada en la boca una voz amarga y en las manos esa angustia tremenda del jornal inseguro ruedan los días tristes opacos sin relieves solo yo muevo el día que se instala en tu mundo pero no me comprendes me piensas siempre niño no sabes que en mi carne sufro tu edad madura y cuanto más avanza tu amor en el recuerdo más se aferra en mi entraña la raíz de la angustia soy como puerta abierta para que en ella habites y aclares tus jornadas con mi arcilla de niño trayendo ante tus ojos la imagen de aquel día que ocuparon mis manos un cuaderno y un libro y no sabes no sabes que el libro abrió abrió un boquete como un hondazo en medio del cielo en una estrella y tú que nunca nunca supiste qué es un libro ante mí menos hombre te hospedas en la tierra penetro tus angustias aunque siempre sonrías y fumes tu cigarro tratando de engañarme alta sabiduría la de tu amor que limpia de impurezas de libros el temblor de mi carne piénsame siempre niño que seré tu reposo la gota de agua pura que caliente tus párpados cuando cansado vuelvas del esfuerzo que agota y en sangües doloridos se te caigan en los brazos piénsame siempre niño por ella la que nunca parece que existiera trajinando en la casa la que intuye mis nieblas terribles de hombre solo la que hasta en sueños sobre la virtud de mis lágrimas por ella por tu vida de pobre siempre pobre haré que entre en mi carne haré que entre en mi carne el sol como una cuña y aunque el rencor me muerda de noche las entrañas no enturbiaré tu oído con mis palabras sucias viviré entre mis nieblas arrancando los gritos que de noche me suben gusanos a la lengua para darte ese niño que piensas en tu vida mientras mis años agrios afirmen la protesta alta sabiduría la de tu amor que limpia de impurezas de libros el temblor de mi carne por ella hice mis voces de fervor y de sueños y amo a los pobres diablos que son los de mi sangre Bema 5 Canción con la muerte de un sueño Ah, que este está publicado en la 2001 que hay otros dos poemas así además de este que están publicados en la 2001 no me acuerdo los pájaros ciegos los pájaros ciegos y el otro que es el especial a Federico García Lorca que es el número 16 La 2000 y una noche es una revista de poesía que ustedes pueden consultar en la página de www.ladosmiliunanoche.com Muy bien bueno ¿un número especial? no no, se hizo un número especial de Federico García Lorca pero y había un poema de propaganda maravilloso que no han podido traer por su intención Capitán de Paloma pero es un precioso y hay otro también Los Pájaros Cielos que cantan de eso una maravilla pero que son muy grandes son diez canción con la muerte de un sueño permitidme amigos que os cante esta mañana transparente en que la primavera da brillo a las hojas de los árboles y en Villa Bortusa y Barrio el sol tutea los ojos de los niños el corazón maduro de los jornaleros sin trabajo y las cabelleras de las muchachas pobres que van a la fábrica hoy ya amigos hoy que arranqué la piel de cordero de mi humildad y en mí nace un hombre que vosotros no conocéis un hombre que estaba adherido a la piel de cordero de mi humildad estoy libre libre del sueño de los pobres esa nube violenta que nos higa a los ojos que nos tumba sobre un camastro de algodón y nos transforma como a fumadores de opio en sacos inservibles tirados en un fondo de mar verdoso como buzos ahogados para soñar el pobre sueño de los pobres y arranqué los tornillos a mi angustia y amo y odio amo con la conciencia limpia como la de los niños odio con la conciencia pura como la de los pájaros porque me arranqué los sueños como guante la mesa servida la casa propia la mujer fiel y ando en cueros gritando mi alegre animalidad oh mis amigos vuelvo a mis doce años de edad turbulentos como un sueño de vagancia cuando leía las aventuras de Salgari y las novelas de Julio Verne y abrazaba a las muchachas para levantarles las colleras y encenderlas de pudor ante mi audacia de capitán pirata sin turbantes ni mares que conquistar no tenía súbditos que obedecieran pero tenía mis doce años duros con olor a tabaco fuerte y unas ganas tremendas de amar la vida y una injuria despierta sin goznes para el más cobarde y unos puños tripados que levantaban mi corazón y mi osadilla como cantan en mí los años de la escuela oh mis amigos ahora que oigo el tañido suave de una campana lejana y su mar erizado de músicas repercute en mis tímpanos como en un caracol ahora que los pregones de la calle abren la piel transparente de esta mañana de primavera y en mí nace un hombre que vosotros no conocéis era el más osado de la clase y Armando Casafús mi maestro una vez me abrió su confianza como una puerta de amigo ese día fumé cigarrillos de treinta conocí el puerto de Buenos Aires y me di un atracón de vidriera sin pensar en romperla porque era para mí la libertad el niño más feliz del mundo oh mis amigos entonces yo sabía organizar las revoluciones infantiles y gritar vive el socialismo abajo los que tienen plata hacerles un corte de manga a los vigilantes y a los porteros el pito catalán a los maestros y a los hermanos maristas y el crámer y Mendoza trompear a los monitores por alcahuete para proveerme de sueños que me agilarán de las cuatro paredes frías de la ciudad y vengarme de mi cotidiana amargura las vociferaciones groseras de los cocheros los choferes los feriantes las corridas las corridas de los guardianes tuertos o sordos o mancos o rengos en torno de las tres barrancas de Belgrano con sus héroes inmóviles sucios de verdín y de tiempo donde hacían el amor las arañas y servían para que yo les meara con la inocencia de los ángeles las vejaciones de una solterona histérica que leía Vargas Vila mientras yo enceraba una escalera de cincuenta peldaños y cantaba para turbirme o rompía las vajillas en la cocina porque ansiaba partir partir oh mis amigos aunque el corazón de mi madre me defendiera como una garra y mis doce años duros con olor a tabaco fuerte bloquearan las ofensas más turbias y esta es mi elegía camaradas la mesa servida la casa propia la mujer fiel al sueño de los pobres lo arranqué con tirabuzones de aliento y estoy de vuestra parte porque el mundo nos pertenece bajo este sol que tutea los ojos de los niños el corazón maduro de los jornaleros sin trabajo y las cabelleras de las muchachas pobres que van a la fábrica y ahí termina muy cálido ¿seguimos leyendo poema? ¿se ha terminado la...? no muy cálido y coloquial el poema también muy cercano porque cuando te dicen oh mis amigos sí te hace vivir esta situación esa alegría claro muy cercana una poesía muy cercana a lo que se puede vivir es interesante el impacto de Tumulto porque en internet en las búsquedas prácticamente como que la historia de Portugal la que se encuentra es Tumulto luego publicó diez libros más sin embargo como el... por barro ¿no? por barro censurado porque te hace mucha publicidad eso muy anarquista muy en defensa del obrero y se acuerdan en la crisis del año 30 debe estar ahí viviendo la ley seca en los Estados Unidos en el mundo claro va a traer también dos autores dos poetas norteamericanos uno de ellos Life's on Huge o algo así no sé cómo se pronuncia pero es un poeta negro de color que vivía en Harlem claro es muy auténtico y también fue corresponsal de guerra en España que también en su escritura va a estar impactada por ese momento histórico y literario de acá y entonces va a tomar también muchos elementos de ahí de ese tiempo en Norteamérica y de sus poetas no, que los gobiernos tienen ese poder ¿no? de ahogar a los poetas que están en nuestro diario los libros colocados el poder del Estado no saber qué presidente presidiera la República Argentina en ese momento del año 33 seguramente un conservador ¿eh? sí, sí eran los momentos previos donde se iba a gestar el peronismo bueno, diez años después pero de los otros libros ahí hay un texto de González Tunión que habla de los otros libros donde dice que hace una descripción que Portugal lo amaba a Buenos Aires ha escrito mucho sobre la ciudad que le gustaba mucho pasearse por la ciudad parece que hace parte de la selección pero bueno vamos a completar después Olga, por favor Phil una vez a Nemo el ángel le rompí la cabeza de un ondazo yo tenía diez años y un corazón violento como en mis malas palabras y una voz abria y dura que sabía colocarse en los grandías y dar vueltas en las barrancas de Belgrano seguida por los guardianes él era un niño rubio y manso dejado de la mano de Dios y hasta tenía los ojos húmedos de un galgo que lame las manos del castigo pactaba con medallitas de plata y se regía por una oración y jamás se le ocurría pensar que a las muchachas había que poseerlas pero éramos camaradas yo con mi afán de romperlo todo de socavarlo todo hasta las lenguas grasosas del río de la plata en días de rabona con mi lujosa agresividad de niño aceptaba en rueda de mayores con mi inocencia zumbona de pantaloncitos rotos en el trato con mi alegría salvaje que tuteaba a las señoritas en Echeverría y once de septiembre le lustraba los ojos a mi infancia entre el olor y el sabor de la mañana sentada sobre mis rodillas sacaba sacaba mi corazón y en mis manos se lo daba de comer a los corriones esto hacía gruñir a los ingleses de piernas de palo y voz de vidrios rotos pero mi onda lograba frustrar el servilismo de los porteros y el corazón salía ileso porque era puro como la pepita de un carozo entonces yo estaba enamorado de Perla Guay y de mi maestra de tercer grado me gustaban los ojos oscuros y las pestañas rizadas de Polanetti y tenía una novia a quien le relataba las aventuras de Santo Can se llamaba Pola Moreira y era linda como la estampa de un libro Corellia quería ser William Scar o el capitán de la amenaza oculta a mi novia le gustaban los ojos de acero de los cowboys de las películas y me llamaba su pequeño soldadito invasión porque mi voz agria y dura dolía como una pedrada y siempre tenía los puños listos para trizar narices él con su dulzura de arcángel bajo los codornitos perdón él con su dulzura de arcángel bajo los cornitones en una mañana de primavera de cielo verde nudo y de cartón yo con mis ojos flamígero encendiendo las mejillas a las muchachas en una barricada de guerrillero de barrio hoy nemo el ángel anda por las plazas de buenos aires y predica el salvacionismo con voz de biblia y un tajo en la cabeza a veces se acompaña de un órgano y dice que ve a Dios sobre los árboles y a Cristo sobre las aguas sucias del pecado con intención de lavarlas pero yo solo sé que nemo el ángel es corredor de retratos toda esta polémica del libro tumulto gira en torno al año 35 entonces portogalo perseguido sin nacionalidad sin trabajo vivió un tiempo en córdoba otro en rosario y luego cuando ocurrió el golpe militar de 1943 se exilió en uruguay donde trabajó como periodista según César Tiempo amigo de portogalo miembro del jurado de este premio de la polémica dice todo esto lo favoreció bastante en Montevideo se conectó con poetas con periodistas se hizo amigo de Alfredo Mario Ferreiro de Enrique Amorín de Nicolás Pusco Sansone y comenzó a hacer pitilismo el milagro el milagro de portogalo consiste en que habiendo sido un hombre de extracción popular tan rústica que tan solo conoció los primeros grados de la escuela primaria fue perfeccionando su poesía es conmovedora la pasión de Pepe por la poesía cuando descubrió a García Lorca su poesía dio un viraje se hizo más colorida más plástica años más tarde portogalo regresó a Buenos Aires y permaneció allí hasta su muerte ocurrida en el año 73 no dejó de escribir ni de publicar pero su poesía en un nuevo giro retomó el derrotero de Tregua se ignoran los motivos pero no es difícil inferir que el escándalo y la persecución hayan hecho media sigue en libros como Centinela de Sangre en el año 37 Canción para el día sin miedo del año 39 Destino del canto Alejado de los dos primeros con motivos distintos perfila una imagen madura de Portugal como periodista exerció su labor entre otros diarios en noticias gráficas en Clarín en una época plagada de poetas que miraban más hacia París que hacia su propia tierra Portugal era ninguneado por estos y mal mirado por otros van a surgir los grupos bien diferenciados de Florida o también llamado Grupo Martín Fierro y el Grupo de Boedo por supuesto que Portugal se va a unir al Grupo de Boedo pues estaba en sus genes y en su intento de requebrajar las escrituras y sus orígenes es totalmente opuesto a lo de Florida con Conrado Nalé Roxlod Horacio Rega Molina Oliverio Girondo Ricardo Molinari Jorge Luis Borges Leopoldo Marchal Francisco Luis Bernades Eduardo González Lanuza Nola Reims Ricardo Guiraldez la obra poética de Portugal es un canto a los que supe a los humildes a las fábricas sórdidas y los suburbios grises Carlos Carlos estaba en el Grupo de Boedo ¿no? Sí, sí en el Grupo de Boedo todos estos son del Grupo de Florida que son los más parece que había como una guerra literaria anterior sí, sí a ver quién tenía el Grupo de Boedo González Tuñón Juanel Ortiz Neruda Roberto Al y otros artistas importantes de su tiempo que fueron sus amigos dice que a Juanel Ortiz le unía su amor por la China de Mao y el tabaco negro a Neruda y Guillén la camaradería partidaria la admiración por la madre Rusia y el amor incondicional por la Cuba revolucionada Contuñón compartía el tinto y el semillón la redacción de Clarín la amistad de sus mujeres las comilonas en los restaurantes del Pasaje y Carabelas también hay anécdotas que dicen que miraban en el diario los velatorios y se iban a los velatorios porque allí daban de comer y si aguantamos hasta la mañana hay desayuno también pues era como iban mirando ahí hay un velatorio aquí pues se iban para el velatorio otro de sus amigos poetas Ulises Petit de Mugá dice de Portogallo era un hombre sin altibajos con una mística muy grande de la amistad un hombre al que yo calificaría de casi angelical lo vi bailar el tango con corte en su juventud esa habilidad le servía para levantar minas en los salones ¿qué quiere decir bailar con corte? con ciruletes con ocho con sentadas con sentadas con todas las figuras ajá ok y luego en el poema que suele ir hay una palabra que también es de la rabona ajá la rabona es hacer novillos ajá ajá ¿y qué es hacer novillos? es capaz de coles creería que era no lo hicieron creería que era dentazos nunca te escapaste del colo cuando no salías la lección siempre lo desee y nunca lo hice bendice hasta las lenguas grasosas del río de la plata en días del rabón amenaza lo usan bueno y dice que su amigo Ulises Petite Mugas que cuando ya se ha hecho novia ya hay su ese afán de ligar pues se detuvo cuando conoció a Eva su vocación por la poesía es total es un lector omnívoro conserva esa apariencia que se le hizo carne en los tiempos de miseria cuando el libro era un objeto precioso bastante glorioso y casi imposible de conseguir Raúl González Tuñón gran amigo de Portugal lo escribe tanto en su profsa como en su poesía Portogalo tiene algo luminoso casi todos los poetas tienen una palabra que los define y los distingue Portogalo es el poeta de la luz en todas sus variaciones y manifestaciones con el tiempo la perspectiva de Portogalo se va ampliando de un ideario un poco vago fue hacia otra cosa más definida o inconsistente cuando se anunciaba la muerte absoluta del tango Beppe fue uno de los que defendió su supervivencia escribió un libro muy fresco Juan Tango pero él sabe también que a pesar del enorme respeto por los grandes autores del pasado el tango se va a salvar siempre que sus letras tengan resonancias actuales dice Tuñón tangos que tienen que ver con otros Buenos Aires con otros problemas Portugal lo cantó a las usinas a las fábricas sórdidas a los suburbios grises a todos esos lugares donde la luz está encerrada como los inquilinatos o las viejas casas que los pobres tienen en los suburbios en sus libros a esa luz que tanto ama la saca de su encierro de sus múltiples encierros y la ponen sus poemas cuyas palabras definitorias son madrugada sol rocío crepúsculo atardecer amanecer él liberó una luz recóntita escondida en todos esos lugares pobres feos y chatos aparentemente nada poéticos y a esos aspectos sombríos lo llenó de una luminosidad que por otra parte está en su interior en su espíritu en su manera de ser dice Tuñón y traigo un fragmento de letra para Juan Tango Juan Tango no te achiques estás en mi garganta en mi pecho de musgo en mi día en mi noche y en mi flor de la escarcha que empurpura tu lengua del barro eres del barro del sueño eres del sueño del mundo eres del mundo del aire eres del aire del viento eres del viento repítete y levanta tu cabeza en el viento Juan Tango estrella de oro entre mis yemas río de libertad pan de mi sangre colora hoguera lámpara de azufre paso de niebla espuma verde ráfaga de pájaro en mis sienes no te mientas Juan Tango no te mientas eres de abajo grita conmigo soy de abajo Juan Tango mariposa rumor de pluma ramo de jazmines abeja subversiva morada de mi llanto mi risa y mi palabra baldoñón mi otro sueño que contigo repite soy del pueblo repítete Juan Tango soy del pueblo muy bien que bueno la poesía es lo que permite y bueno tengo un listado de los libros que escribió lo decimos o no una nota bibliográfica empezó con tregua en el año 33 en el 35 tumulto 37 centinela de sangre 39 canción para el día sin miedo en el 42 destino del canto en el 47 luz liberada en el 49 mundo del acordeón en el 52 perduración de la fábula en el 55 poema con habitantes en el 58 letra para Juan Tango en el 68 los pájaros ciegos y otros poemas y la reedición de tumulto en el año 2012 esta es su amplia obra poética gracias por lo dar yo tengo otro poema de tumulto también parece que de los 25 que fueron publicados se llama cartel sabemos que la tierra palpita bajo el peso de nuestros muertos también sabemos que a la muerte de los recién nacidos se une la muerte de las parturientas anónimas las muertes de los canillitas sobre los mármoles fríos la muerte de los soldados bloqueados por los colores de las banderas la muerte de las prostitutas entre colillas aplastadas y frascos de perfume y hasta la muerte de las nubes que se transforman en lluvia sobre las ciudades o sobre los campos la muerte que rueda por el universo embosada como una espía y se aposta en cualquier esquina del mundo o en un zapato o anda como un silbido que se ha extraviado en el aire os lo digo camaradas tenemos siglos de inercia que giran entre las manos y nos vencerán como a juncos o como a hierbas si no me llamo sus héroces las voces de nuestros muertos circulan como soles que alumbran y hacen en horizontes que avanzan sobre planetas que dan vueltas a veces con las manos crispadas como los cuerpos de los náufragos flotando sobre el océano a veces con los ojos espantosamente abiertos como la boca de los túneles o el ojo de los abismos nos aguardan sus muertes sin se unen a las raíces más oscuras las que penetran la tierra las que alimentan las ramas las que dan sangre al fruto así como los latidos del corazón que vitalizan la carne las raíces que todos ignoramos las raíces que corren por las venas hasta cuando nos dejaremos pudrir entre los limos de la inercia hasta cuando empujará la noche sus bultos en nuestros ojos hasta cuando os dejaremos manosear como las semillas y no seremos como la ola que avanza como la flecha que avanza como la rueda que avanza como el fuego como el viento como el humo como el vivir de todos los elementos del universo que avanza os lo digo camaradas tenemos siglos de inercia que giran entre las manos pero yo sé que hay mañanas más allá de la sombra mañanas que nos aguardan desnudas junto a las estrellas en las puertas del alba tupida de pájaros libres como las muchachas de las aldeas a los mozos que vuelven de los surcos para que las penetremos para que las poseamos como las raíces a la tierra que vive de la levadura de nuestros muertos y dejemos entre sus labios el corazón que sangra y sueña e inauguramos en ellas la patria de los que no tenemos patria la patria de los horizontes que avanzan sobre planetas que dan vueltas que tiene esa luz que dice tuñón es decir que hace como una cosa muy oscura y de repente entra la luz y que el día de mañana la luz porque está ahí la luz que te produce en el poema la luz es como si te permite una realidad que no existe a que parece que existe pero no existe en el poema es esa patria ¿no? es la que nos hizo un texto sí, sí construye un ser humano creo que lo dijo en ese poema que construía ahí un ser humano ella había nacido en 1914 y en el año 30 era una joven que era de las muchachas de los que era de Portugal de Portugal ¿no? de Portugal no porque no estaba en el segredo no, la mía no estaba en el segredo y no estaba en el segredo ¿me hacías radio teatro? por ejemplo ¿me hacías obra de teatro? radio teatro radio teatro ¿no? mi abuela sí mi abuela me prohibió aprender a hacer antes compañera de Baterón que también era otra que hacía teatro y bailaba el tango como no sí, claro todo es la época ¿no? el tango los subundos los mejores bailarines la caja de zapatos eran los niños que eran los de la calle las de la botas y luego otra palabra el canillita el canillita los vendedores de la calle esos son los vendedores de diario los niños los diarios poseaban en la calle yo creo que Carlos de la Púa era yo creo que Carlos de la Púa era canillita o algo de eso porque estaba boceando en la calle pero así entra en la anécdota que cuentan ahí que al principio cuando él tenía 5 años que hacía algo de circo ¿no? con marabarismos que hacían en la calle con Carlos y él era limpia botas sí sí con eso de todo lustra botas ahí no sí pero llegó pero Puñón destaca eso que llegó a tener su propia academia ¿verdad? sí es decir que de negocio también sabía un luchador sí un luchador y además no es fácil llegamos en esas situaciones comunicarse o tener avidez por la literatura por las historias porque él estaba luchando por sobrevivir vivió ¿no? cuando llegó por la madre vivió en la masa absoluta miseria como todos los inmigrantes que llegaron después de la primera guerra mundial a Buenos Aires a Buenos Aires es cosmopolita por todos los que emigraron en los palestes que estaban en la guerra y ahí parecería que es eso ¿no? sí pero él era distinto es peor porque su madre viaja con su madre en la búsqueda en la búsqueda de un padre que ya no está había ido se supone a buscar condiciones buenas para reunir y fijar la familia que bueno nada sí pero pensaba que estaba muy lejos y que agarró una morocha cortena y lo envió al lejos se lo llegó pero ni siquiera parece por lo que dicen no se hizo cargo tampoco de ayudar no los abandonó los abandonó eso es más que un exilio bueno pero el exilio fue con la madre él nació ahí tenía cinco años nació ahí sí se fabricó ahí y después él nació la morocha ¿se acuerdan que yo lo cantaba? yo seguí la morocha la más agradecida ahí está nombrado y luego va a estar en el entorno de Tuñón de Juanel un entorno excepcional de poetas de la época que además también destacan claro destacan también dice entonces cuando la poesía también de la calle entró porque nosotros nos reuníamos de casa en casa como un ambiente así más relajado más acomodado y sin embargo empezamos eso a abrirnos a esa realidad de la calle claro porque la poesía son los reyes de la poesía quiero decir en la vida estaban ahí unos luchadores trabajadores ¿no? pero eran de color reyes de la poesía ¿no? lo que te muestra una gran generación de poetas sociales pero ahí no hemos visto ¿no? como el tipo de todas las profesiones que ha hecho cómo llega ese gusto por la literatura por ese interés por la poesía ¿no? lo que has contado digo que no o por carlos de la púa o pero estaban los caneros eran todos poetas son poetas realiceras de la poesía impresionante y eran los caneros que estaban en esa época era la poesía de los caneros de la púa o de la manzi eran poetas son todos poetas y en algún momento la creencha engrasada la leyenda la creencha engrasada la creencha engrasada es un libro de carlos de la púa donde también ¿no? relata o habla de las cosas ciudadanas que pasaba yo de esa época de los cuatro que yo he visto que yo he hecho a ella ¿no? en algún momento le llevó algún libro ¿no? es un agujero del amor al libro sí pero dice ahí que se estaba leyendo un montón se leyó un montón porque el amor de la vida hay un aforismo de amenaza que dice la cultura es ¿no? que si no puedo ser rico por lo menos y eran amigos además porque después todos trabajaron en el diario crítica era aquí Clarín 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 y era Clarín de aquella época antes del año antes de que robasen el papel prensa ¿sabes lo que hicieron? la dueña del papel prensa que es el papel del diario que se hacía en una caña de azúcar arriba no no liquidaron cuando rodaron Clarín le robó toda la cuestión de la venta de papel prensa la tuvo Clarín si no te vendían el papel prensa no podías evitar los libros diarios que tenían el monopolio monopolio no por eso Clarín está ahora en la historia reciente sí entonces era otro Clarín sí era otro Clarín claro pero ves estaba Portugal y estaba Tunío y estaba Roberto Ar y estaban periodistas de los diarios y mandaban no no tenían como premisa un poeta era un paso como para crear el periódico no era el público y ahora si eres poeta te liquida bueno vamos a presentar a Clémence Clémence Louris nace el 3 de septiembre de 1966 a Francia trabaja en Madrid desde 1800 19... ¿cómo te haces? ¿cómo te haces? ¿y en el siglo pasado? de ahí te reuní con todos los surrealistas a la intención bueno en Madrid vino en 1989 artista plástica desde 1993 con unas 20 exposiciones en galerías de Madrid Lille y Berlín use estudios en la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo 0 desde 1997 participa como ponente en congresos internacionales de Grupo 0 desde 2001 es integrante de los talleres de poesía Grupo 0 dirige la empresa Servicios Lunís dedicada a la formación de idiomas con pedagogía psicoanalítica forma parte de la productora cinematográfica Grupo 0 desde sus inicios en 2002 ha realizado varios documentales sobre Miguel Oscar Menaza Menaza la inundación el pintor del realismo psíquico sexualidad oculta y el poeta al desnudo ha participado en la producción de los largometrajes Infidelidad Invitación del presidente en defensa propia y el medicamento así como en casi todos los cortometrajes dirigidos por Menaza compone y canta poemas de Menaza y publica su primer disco El amor existe y la libertad en 2015 realizando unos 30 conciertos Forma parte del equipo de producción del espectáculo Flamenco Tango y Poesía desde sus inicios en 2011 Co dirige con Elena Trucuillo Grupo 0 Televisión y participa en la realización y producción de los programas Acompaña a Norma Menaza en el programa de televisión Los Cuentos de Norma Co dirige la revista en francés revista La Santé La Poesía La Poesía se la aceptó o sea que en castellano sería la salud es poesía y la poesía es salud Participa en el programa de radio La Sexualidad en Menaza Ha publicado en colaboración con otros autores del editorial Grupo 0 La Mujer del Siglo XXI En Poesía ha publicado Entre Pieles y Letras de los Días del Vértigo en 2003 y Es Otra Luz será su tercer libro de Buena El Relámpago empieza aquí Sí, eso Entonces he traído los dos primeros porque el tercero todavía no tenemos el papel y entonces ahí tiene una pequeña ¿Leís algunos poemas del primer libro? Sí, voy a leer poemas del primer libro del primer libro que se llama Erotismo de la palabra principio Erotismo de la palabra principio se inauguran se inauguran los vientos en la plaza del encuentro resbalan las fechas anteriores hoy navega en soledad veo mis pies en otros pies veo el líquido que abre el contacto veo ocupado el verbo ser en un ojo profundo y vienes tú porque a solas no me quedo vienes de la mano del grito arrancado a la puerta y así cara a cara sin vaho destilador sin fantasma de caricia en el suburbio pregunto ¿de quién la cara? ¿de quién el principio? como los nombres apelan a otros hombres se va el cuento el dardo la pequeñez de un respiro viene ese gemido de color suelto que pide límite para que me sostengas en tu boca sin busquedad previa alistada este ejército de luz enrollada en la saliva de la historia como cuando todo huele a mundo cuando ya sé que tus ojos son mis ojos y multiplican la virginidad del encuentro pues hay otra que se llama la anónima eres la anónima miras tus huesos bordados y te estremeces apuñalada por la discordia de los reflejos pisas piedras y te burlas del algodón que torpe sonrisa llevas a ninguna parte criatura ni mides ni recorres pendiente de la imagen simulas los desgarros de una roca ignorante donde se debaten tus celos en una arruga sufres en la lujuria de los sinónimos cuando el dolor ya fue ahorcado en una palabra trastornada por la luz que cae de mi piel nunca sales del asombro de tu bitácora y los vericuetos se esconden sin hambre hasta la carne se vuelve vital traicionada siempre o siempre alentada te esfumas gracias y dejas a la mar sus doctas olas pulir la saliva de un secreto enamorada perla sin huella vibras como el alcohol envuelves las moléculas de soledad y tiendes partos rostros y maduros vientos la trampa boba con el aire el coro es tu voz perdida morirás dichosa por haber dejado tu nombre a mi alcance gracias toda toda su sangre no es mío el aire que escapa a tus ojos no es mía el ala que te toca y se va ni la huida de ese corazón mínimo por más atleta que sea mi amor pero son mías las muertes que desoyen las despedidas mías las caídas tendidas en tu frontera cuando el valle enjuaga la pena y se hace furia con sus globos de ejército pero ¿quién soy yo? si la piel es una tierra pequeña ¿quién? si nazco y muero en ese cartílago y tu nombre no me puede amar me he vestido con tu cielo para acodearme con el amor he perdido de perfil la alta verdad que se erguía ahora navego sobre hojas labios secretas pasiones de la mano que conocen de las venas toda su sangre eso es entre pieles y letras ¿sí viste? el cuadro ¿no? muy económico la mano entonces el siguiente que fue publicado en Biringüe que se llama Melodías del Vértigo pero voy a leer en español pero está ahí es una parejita como era Biringüe y entonces voy a empezar a leer un poema que escribí para el cumpleaños un festejo de cumpleaños de unas psicoanalistas El fruto de la luz 4 de diciembre de 2010 Freud dio la señal hay agua esparcida en la boutique del error en las iras manoseadas en las jaulas donde falta el pan donde el ruido como una inmensidad pide erosiones clemencias nevadas hay agua en el desierto de mi palabra hoy es un cantar de nenúfares de años bailando el brío del tímpano de figuras pobladas pidiendo a los brazos libertad al olvido libertad para la guerra de la voz libertad hoy tres cuerpos de lejano mar escritos y pagados sobre el fruto de la luz renuevan nuestra belleza no hay límites no hay límites empecé a absorber los rincones del límite a reconocer que en cada sílaba tu nombre saltaba de la barandía y me besaba con frenesí musical después hubo luces giros empecinados volvías con hambre y hablabas de mujeres con sus cofres de zinc sus delantares abrochados a otro metía la mano en el futuro y te sacaba fuerte con la cabeza en la palabra sacudiendo recuerdos puntos madres desventajas para la alegría brillaba tu tiempo el esplendor refrescaba los límites y tus ojos eran brújulas con la señora del entendimiento fuimos al día a acunar tus multiplicaciones y después uno que escribí cuando cumplí cuarenta y seis años hay un mundo allá donde la niebla acurruca su soledad quiere gritar un músculo un compás quiere un sueño que no esté muerto una cuchara que tiemble delante del oro quiere todavía otro pulso que el de la bestia hay un mundo cerca donde la luz atardece sin nombre tiritan los cascabeles en los ojos no hay tos ni huella olvidando ayer este hambre acaba de nacer se levantan banderas como caracoles porque mentiran sus casas cuando mueren puertas enclaustradas movimientos cerrados mi corazón alcanza la imagen pero deslumbra la ineptitud yo vivo aquí en brazos de la distancia hay una vocal que me rodea buscando un papel que silba las horas y percute la dicha como quien tropieza sobre la palabra más bella vivo sobre los columpios de almas que aprendieron a bailar sin fin y felicitan la eternidad por su nombre hay un mundo que son muchos mundos donde el viento adelanta la caricia para completar su giro para armar con variedad los sonidos que vayan a defender las voces tu eco es el cuerpo de mañana firmo con futuro yo vivo aquí y después he traído dos del próximo libro hay uno que se llama la vida desciende que lo hemos leído aquí es un título de un poema creo que es de Juan de Ortiz no se acuerdan pues es un título que me vas a tener que decirle quién es pero creo que es no sé 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 la vida desciende es el abismo o un giro que tiembla es la diferencia y su otra vez sabemos que escuchar es una delicada raíz para tocar las palabras es el tambor que reúne cuerpos hoy quiero poner el mío en medio de la trampa legalizada ojalá hable la sangre entera en las alas dichosas ojalá se proclamen de salud los versos en el corazón de Madrid ojalá se declare una resolución que cambie las fronteras del amor ay pueblo atraviesas tus heridas y no te duele el dolor ay la vida desciende porque es hija de la anestesia ahora el poeta saldrá por la sangre para abrir el flujo asediado que se diga que se diga que hay una delicada raíz que nuestra vida pende de esta raíz muy bien gracias muy bien y este varias civilizaciones se cruzan en la misma ciudad varias civilizaciones se cruzan en la misma ciudad está mi padre ancestro de los ancestros desborda de refranes de capitulaciones a destiempo todavía huele a palabras que hicieron destino mi padre tuvo que andar de rodillas para secar falsas heridas y nunca pudo alzar la voz rastreó su sombra porque no venía nada en ella también mi padre de otro tiempo creaba cavilaciones huecos abundantes donde se refugiaban las notas y crecían los pechos y llamaba con el corazón de la lucha toda espada sangres que hicieron destinos otro padre gritaba al futuro el vacío no habla más es un cartucho un incendio para nuestra voz no se puede saber de los destinos de su canto mi madre ese río infernal esa loca pasión de vida con dientes arrimándose a sus palabras sigue latiendo como una eternidad como voz necesaria para irrumpir en su letargo mi madre nunca despertó quedó acunada por movimientos sin ritmo mis hermanos ay mis hermanos hablo de la fraternidad con boca franca para que quepan innumerables nombres fuerzas y lanzaderas cañones y truques inestables hermanos tenemos los verbos para nosotros aplausos 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 muchas gracias gracias a ti y seguimos el próximo día cuando sale este libro el próximo día próximamente que buena balbucea 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 cuando ya no queda otro camino balbucea aunque aunque poco de a poco ir diciendo ir diciendo primero una palabra solitaria después de la palabra vendrá el recuerdo las palabras el recuerdo que no recuerde más la palabra que no que no que no te gustó y y y y y y y y y de miedo no dejan de decir no dejan de decir me fui cayendo y por un artiman del destino me voy a caer me veía caer a veces iba cayendo como la nieve lentamente más que caer el verdadero juego era volar a veces volar en la cárcel violentamente contra la nada contra la tierra contra una mujer no dejan no dejan no dejan a morir a atravesar el alma fui libre todo lo que quise de tanta libertad me fui llenando las manos los ojos de violencia las miseria la soledad del hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad como si la libertad fuera un pasco salvaje y yo una fiera libertad inútil libertad y mordía una vez más este vacío salía a la calle y los mercaderes me miraban con mal los ojos y algunos me decían estás adelgazando seguir así te llevarás igual silencio alguna tarde morirás alguna tarde morirás muerto yo los miraba en tontecidos envordieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos otros la libertad vivía en el la libertad ha muerto sin las no más 어렵as que salen tan más tan que más una una Gracias por ver el video.